El Becerro y yo no somos pro No tenemos ni 10 minutos en terrasería Y a este güey se le tronó la cámara Me mandó a mí a la ciudad Por una cámara Y la traje Pero el güey no me Nos faltó también una pinche llave para esta madre Y a eso fue ahorita el güey Estoy esperando aquí Solo, desprotegido, sin armas, sin nada Sale pues No somos pro, no somos pro ¿Por qué? Hicimos dos vueltas güey Porque estás bien güey ¿Yo? No mames güey, vives a la vuelta donde compraste esta pendejada Güey yo que chingos iba a saber que no tenías pinche llave Eso nos pasa por no ser pro Exactamente güey Nosotros no somos pro Es que me decimos no, intentamos eso güey Esa pinche madre Tengo que especificar porque este comentario fue para el oso Porque después hay gente que ve este video Y oye, lo hice por mí No mames, ¿cómo supo que tengo una pinche bici de 20 mil? Es para ti oso Pinche oso mamón Nos hace sentir mal Una pinche bici de unos 1.500 pesos La bici de 1.500 de MOE Es la itálica de las bicicletas Es la itálica de las bicicletas La Mercurio ¿Aquella ni siquiera tiene marca? Es Diamond Diamondback Diamondback, no sé qué chihuahua Ahora, ¿quién fue el güey que se le poncho la bici? No es cierto Lo bueno que ya estamos lejos güey Hoy es mi chileo Chavos, esto no pasa por no ser pro Miren al compañero de cerro El guía, gurú, maestro, sensei Y yo, perdidos En un cerro lleno de agaves A lo lejos se ve mi casa Aquella cúpula azul que se ve Es mi alberca techada Y ya nos subimos porque no somos pro Sí, ese es el pedo Qué mal pedo, voy a no ser pro Hola mi amigo, no tan pro Nos bajamos por esta semi pro Nos jugamos a la alberca Vamos a ver cómo nos va Vamos a jugar a la alberca Déjame ponerle la cámara en la cariba Tipo casco Sobre Sobre Qué pedo, meco ¿No eres pro? Para mí Que no soy pro, güey Mira, estamos a punto de bajar la cuesta Es difícil ser pro, más cuando fuman Creo que el único pro, güey, aquí es la pinche cámara, güey Dos horas componiendo esa madre Otras dos componiendo esa madre Y no bajamos esa madre ¿Por qué, güey? ¿Por qué? No eres pro, güey Ah, tú sí, perra ¿Fue un día nefasto para salir en bici? No, hoy fue un día para no salir en bici, güey Mal día Vamos a ver cómo nos va a decirnos Si ya no vuelvo a grabar, pues dale, va Y es todo puro, güey ¿Todo por qué, güey? Porque no somos pro Tú, güey, yo sí, cabrón Chica tu madre Sale, bye, sale, bye Miedo, miedo No pedalíes nada más No le pises Ese güey se fue con la masa rota Y los baleros todos ya los tiraron ahí Se va a ganar unos puntillos en En pro, güey En pro No no se va a ganar unos puntillos en el bici No se va a ganar unos puntillos en la bici